sobre la unión con los diputados pues, legislaron ¿no? Ya tenemos en la línea al presidente del partido Acción Nacional en el Distrito Federal Mauricio Tave Mauricio, te agradezco muchísimo el que nos damos la llamada ¿Qué tal? Buenas tardes Eduardo, saludo con gusto a todos, Juan Carlos y anda por ahí Carlos Carlos Patiño también anda por acá, hola Mauricio ¿Cómo estás? Saludos, mi querido Carlos Gracias, igualmente La pregunta del día es ¿El partido Acción Nacional está apoyando a Morena en Gustavo Amadero? Absolutamente falso. ¿Cómo está esto de que hay volantes que están circulando con el logotipo del partido Acción Nacional y donde Tito Omar Pacheco dice que van a echar abajo la elección en Gustavo Amadero? Mira, el PAN ahorita está concentrado en la defensa de nuestros votos es decir, de los votos que hizo la gente por los candidatos del PAN No es una decisión de la dirigencia del PAN estar apoyando candidaturas de otros partidos políticos, te lo digo así honestamente y claramente O sea, ¿están utilizando el nombre del partido sin que el partido esté de acuerdo con lo que se está haciendo? Ni la dirigencia delegacional ni la dirigencia regional estamos apoyando ningún movimiento de algún candidato de otro partido político, mucho menos de Morena. ¿Aquí qué qué se estaría visualizando? ¿Que hay un intento de gente del mismo PAN desde dentro del PAN para hacer ver mal al partido? No, yo creo que hay algunos políticos que les gusta el alboroto y en el caso de Morena pues lo que están generando es alboroto para pues tratar de presionar a la autoridad electoral. A ver, yo sí creo que hay irregularidades que tenemos que atenderlas en las instancias que es pues en los tribunales, pero no en este momento pues ya se acabó la contienda política y armar frentes y organizaciones, movimientos, pues son intentos políticos de alboroto para presionar a la autoridad electoral. Y que se visualizan de alguna manera, Mauricio, también como la preparación de una campaña hacia dos mil dieciocho o la campaña presidencial, ¿No? Posicionar la imagen del líder de Morena. Sí, mira, yo no quiero caer en esas especulaciones, lo único que digo es el camino para defender el voto de los ciudadanos después de varias irregularidades que hubo en el proceso de esos días los tribunales. Nosotros tenemos que atender esa instancia, ¿No? Estamos revisando casilla por casilla cómo surgió la votación, las inconsistencias, y creo que a eso deberían estar ocupados todos los partidos políticos, si están conformes con los resultados, no andar armando frentes, pues que simplemente son instrumentos políticos para tratar de modificar la percepción y de deslegitimar a la autoridad electoral, ¿No? Mauricio, buenas tardes, saluda Juan Carlos Sárraga. Mauricio, ¿Qué van a hacer ustedes? Porque ya hay volantes circulantes con el logo del pan, y si la dirigencia nacional y la delegacional no lo autorizaron, bueno, pues ahí hay un hecho muy grave, porque esto lo único que genera en Gustavo Madero, yo te lo digo como ciudadano que habita en Gustavo Madero, que he recibido reclamos de gente que ha votado tradicionalmente por el pan, que dice, oiga, pues ahora entendemos por qué perdieron, parece que estaban aliados desde antes con Morena, y esto me parece un reclamo muy válido de los ciudadanos al ver este tipo de volantes, y no saber cuál es la posición oficial del partido que tú nos acabas de aclarar puntualmente. Mira, nosotros vamos a generar un posicionamiento público el día de mañana con este tema, y a aprovechar todos los espacios que tengamos a la a la mano para poder dejar muy claro que el pan defiende los votos que la gente hizo por los candidatos del pan, nosotros no le hacemos el caldo gordo a otros partidos políticos, las irregularidades, cada partido tiene que encontrar sus mecanismos de pues de de objeción, y a los tribunales. ¿Y el uso del del logo del pan, Mauricio? No, el uso del logo del pan es un asunto grave, y vamos a a pedir que se investigue, porque no no es un no es una publicidad autorizada por el pan, ¿no? Ok, y nada más te leo la parte final del volante, de ahí está el logo del pan, del partido humanista, movimiento ciudadano, del de Nazario, que participó, y dice, solo reconocemos como nuestro delegado a Ramón Jiménez, digo, me parece gravísimo que aparezca el logo del pan, y digo, y que diga que están reconociendo a un integrante de Morena como su delegado, ¿no? Sí, vamos a nosotros a pedir que que se investigue y que y que se vea qué consecuencias tiene el uso del logo sin la autorización del del partido, dejar muy claro que el pan no apoya candidatos de otros partidos, no apoya este esta defensa jurídica o política que está haciendo el candidato Morena en campo. Y brincándonos del norte del distrito federal hacia el poniente, ¿qué opinión te merece el resultado que tuvo Xochitl Galvez? Pues estamos muy contentos porque recuperamos la delegación Miguel Hidalgo, y la recuperamos para los ciudadanos, eso es un hecho, Xochitl es una ciudadana con una trayectoria como funcionaria pública, de honestidad, como una mujer de carácter, como una mujer trabajadora, y eso nos va a dar mucho, nos da mucho gusto porque vamos a tener una delegada apostada a hacer lo mejor para la delegación Miguel Hidalgo, y le hemos dicho a y lo he platicado con Xochitl, el interés que tiene el partido es que ella sea no una delegada al servicio del partido, sino una delegada al servicio de los ciudadanos lo de justi, de manera muy clara. Pues vamos a estar pendientes de lo que sucede con los candidatos de acción nacional y que ya van a ocupar posiciones como Cristian Von Ruerich y Xochitl Galvez, y te vamos a estar buscando, Mauricio, para que nos hagas favor de hacer comentarios e informar a los ciudadanos. Y también contentos porque ganamos, bueno, mantuvimos Benito Juárez con una gran diferencia después de que hace tres años estuvo en el... No, y fue un gran esfuerzo, mucha gente en el plan, la verdad es que mi reconocimiento a todos los que participaron, y a todos los que votaron por nosotros también agradecerles a todos los que me hicieron como representantes de casa. Pues yo te ofrezco este espacio para que nos acompañes en esta mesa de trabajo y podamos platicar más ampliamente. Muchas gracias. No hombre, muchas gracias, que estén muy bien. Presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Soy Eduardo Ramos Fuster, vámonos a un corte y regresamos. Siguen.